MDS 2012, la canción en el barrio, con mi compadre de la tinta zona, al igual de escrao, a todos cochinos desde que bajan la película Buenas cabros, esto es MDS nuevamente, en la S Provisiones, pa' que tallen no van, sigo vigente, pa' el rap a mi gente Ven, sigo presente, sigo vigente, pa' el rap a mi gente, es que quiere aprender de la calle, que es mi escuela, ven y verá, ven y verá Ven, sigo presente, sigo vigente, pa' el rap a mi gente, es que quiere aprender de la calle, que es mi escuela, ven y verá, ven y verá ¿Qué pasa parquinazo? Aquí estoy, ven y mírame a la cara Debo estar conmigo, destale cara, más cara no va conmigo Prosigo de frente y te digo, hazme preguntas, buscas respuestas ¿Quién pira a mi estilo? ¿Dónde saco mi letra? Que tu alma ya está neta, una house de barrio De barrio, de barrio, de barrio Yeah, sigo presente, sigo vigente, con el rap a mi gente El que quiera prenda de la calle, que mi escuela ven y verá, ven y verá Yeah, sigo presente, sigo vigente, con el rap a mi gente El que quiera prenda de la calle, que mi escuela ven y verá, ven y verá Verdaderos filos de barrio, ¿Quién llegó? Tonto, entiende, ¿qué pretendes si lo mío no entiendes? Aprieta tus dientes, cuando lo mío tú sientes Tu envidia también se siente, cree lo mío, búscalo tuyo, llévalo con orgullo Cayó burbuño, cayó esquina en su capullo, en su capullo, en su capullo, en su capullo Cierra la puerta y no se intrometa, enciende el loco, defiéndelo Vamos CBD, se dale agua a estos peces Y siente el sol, y siente el sol Cierra la puerta y no se intrometa, enciende el loco, defiéndelo Vamos CBD, se dale agua a estos peces Y siente el sol, y siente el sol Sigo presente, sigo vigente, con el rap a mi gente El que quiera prenda de la calle, que mi escuela ven y verá, ven y verá Sigo presente, sigo vigente, con el rap a mi gente El que quiera prenda de la calle, que mi escuela ven y verá, ven y verá Lideramos acá la jungla Y tú no estás, yo te he visto Por la calle Por la calle